Todo está bien, todo está bien, aunque el dolor en el momento me atormente, todo está bien. ¿Alguien lo cree conmigo? Todo está bien, aunque la ciudad no me inundia por un tiempo, todo está bien. Oh, todo está bien, aunque el pasado se le gusta el presente, todo está bien. ¡Ale, cuidao! La oración del gusto fue de mi unión, y por la fe voy a vivir. Yo he decidido ser mi amor, que es solo en ti. Si tu frágil viene a ti a seguir, por si en la llave la voz correrá, que si yo asumo el compromiso, tendré paz. Oh, 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 oh. Todo está bien, yo he decidido ser mi amor, que es solo en la tal región. Todo está bien. ¡Alguien de la placa conmigo? ¡Sí! Porque todo está ríe Porque la luz está encerrando en este mundo Todo está ríe La pasión del gusto Puede mucho Y por el fe voy a vivir Que eres síndico, señor, que es sobre ti Si no traje bien diez mil Por cien de grado escorrerá Jesús no supa el compromiso De no tener paz Como sabía Tu amas estado Tu amas estado Tu amas estado Tu amas estado Tu amas Tu amas Por siempre Tu amas Évile a la fia Erre a la fia El amor ¡Gracias! 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 Todo está bien, yo en todo lo puedo Porque en la cruz me estoy gigante, me puedo probar Todo está bien, yo en todo lo puedo Todo está bien, yo en todo lo puedo